Baja el balón Banega, acepta la presión, pierde ante Vidal, se la lleva Alexis que caracolea, se va perseguido por Mascherano, su último... Ahí está mandando largo el balón Claudio Bravo, soltando la primera línea de presión, se eleva Arturo Vidal, yo creo que con el brazo por delante, las pelotas para Alexis, ahí viene como una bala para hacer la falta... Puedo ser muy inquieto, claro, Argentina es extrañido, ahí está el recorte, no bueno, falta de Alexis en el sentido, no creo que lo pueda pitar de ninguna manera, madre mía de mi vida, mamma mía la de mercado Alexis, mucho preocuparse el colegiado brasileño entre Alexis y mercado, si Alexis tira hacia adelante, desde luego tiene el tobillo de goma Gustavo, Sí, madre mía que entrada de mercado, pero lo más increíble es que en ese momento, a veces no, pero lo afecta, el otra que saca Bosellur, que bien la enganchó Alexis para montar la diagonal, ahí va conduciendo la pelota por delante de Mascherano, juego para Vidal... También la presión de Argentina, el balón para Jara, la saca hacia la banda, descargando para Alexis, buenita maniobra de Alexis, se vuelve a frenar, hasta cuatro jugadores le cierran, Viglia que la pierde, el hábito dice que no pasó nada, la saca Alexis... El fideo que la pierde, no está efectivamente eléctrico, como suele ser habitual, Ángel Di María, pelota a Alexis a la banda para la incorporación de Bosellur, ahí cierra por el costado también ya mercado, maniobra de Alexis nuevamente, no consigue irse de Viglia a pesar del regate, lo sigue intentando... Para la selección chilena, sacó Bosellur, Alexis que se va de Viglia, encara, juega con a Bosellur, recoge el rechace, busca el centro, es buena, la dejada, sí... La termina perdiendo, Argentina no intenta salir jugando, Romero la tira hacia arriba o cualquiera de los centrales buscan ese pelotazo igual... El hábito este tan encantado de haberse conocido, pelota que pierde Mascherano, le presiona Alexis, recibe el balón Arturo Vidal, recupera para recortar sobre Mascherano... No, no son los jugadores, ahí va con la pelota Chile, atención al contragolpe, han derribado por el camino a Vargas, el colegiado no pita nada, toca la pelota Arturo Vidal, atención que vuelve, peligro para Alexis, Alexis demasiado largo, línea de fondo... Ahora se encara con Atamendi, aparece Mascherano... Después de cada jugada hay una fricción permanente, a ver si pita al final ya y se calman un poquito... Saque de por Gabrago con Aránguiz, ahí va Jara, presiona Higuaín, palón arriba largo para Alexis que la controla perfecto con el Atamendi, se le va a ir... Ahora va la carrera larga de Alexis, vuelve a tener a Atamendi por detrás de despiste en Chile, cuatro posibles rematadores... Atención a Alexis que va a golpear la pelota, cogiendo una carrera larga, termina entregando hacia el primer palo... No hay tiempo para más... El colegiado presionado cuadrado... Directamente llegan cagón, directamente de todo, el árbitro que se lo haga... Hacia el costado... Boca la pelota Alexis Alexis que se frena Entrega el balón atrás para Bossellor Bossellor sobre Arturo Vidal Para Jara que se incorpora a la línea de medio Buena apertura hacia la banda Se desmarca por el costado Vargas Vargas que recibe y entrega atrás Sobre la posición de Alexis Le sale al paso Biglia Juega Biglia Correr Higuaín presionando ahí en la salida Pero si no la acompañan por detrás Es que es un desgaste bastante absurdo La verdad Y se va a cansar de hacerlo No puede progresar Alexis Alexis que la sigue peleando La apertura para la llegada de Isla Por el costado La pone dentro para Alexis Atención Alexis a la velocidad Alexis la juega hacia la... Mejor Chile en la segunda parte Tocando más el balón Y combinando bastante más Llegando bien Demasiado pasivo ¿no? Argentina Dejando... Que no tiene la misma sensación que tengo yo Que Argentina está cómoda Esperando el fallo del rival Porque si le saca Es porque no le está gustando La sensación de pérdida de control Que tiene del partido Argentina Está viendo que Chile toca mucho ahí en esa zona Y es peligrosísimo Mochelle tocando cómodo en esa zona Ahí está jugando Alexis Buscando la frontal Ha tocado de cabeza Ahí le estaba tocado Ahí va con la pelota argentina La frontal la deja pasar Messi Pero viene la ayuda de Alexis Se continúa Marco rojo Entonces no sabemos si es La roja para él Que está en el piso La roja para este de aquí abajo La ha liado bien liada El colegiado La pelota es para Alexis Intentra ese primero de Vidal Y después de Un Jara que está imponente en lo defensivo Saca la pelota para Alexis Alexis para el balcón del área Devuelve la pelota para Arangue Cruzaba por allí arriba Arturo Vidal Toca Alexis Cambio Y es bueno para Isla Pero está muy atento Romero Atención ahora a la salida de Argentina Hay mucha gente de Chile Fuera de sitio Pero no estuvo preciso Romero Intentarán Intentaba aparecer Fíjense por donde Otamendi Que se lleva por delante al árbitro Lanzamiento largo arriba No va a llegar Alexis Parece mentira Parece mentira Que no lleve que Arturina Marilla Esta es Es verdad que va Ahí toca el balón Pero va muy descordinada por delante a Alexis Sí, pero yo creo que esta es Sin querer Acá lo vemos Sí, es Ahí María te ponga como te pongas Le mete un viaje A la altura de la cintura Que es lo que le faltaba a Alexis Por otra parte ya Para terminar de rematarle Porque estaba muerto ya Estaba físicamente Estaba estruzada Te diré más La entrada más dura del partido Ha sido la primera Alexis de mercado Que le revienta el tobillo Inexplicablemente no Siguió de pie Alexis Y esta es Un choque terrorífico Con bocadillo incluido Pero fíjense A qué altura el bocadillo Camilla pide El colegiado Para que sea retirado Del terreno de juego Alexis Aunque Alexis Va a salir por su propio pie Eso sí Dolorido Intentando recuperarse Todo el mundo Viviendo Sales Lo que sale el Kun Cuando sacó la pelota Medel Su posición natural Sería Donde está Fuenzalida Pero tal y como está Alexis Vamos a ver Aunque quitar a Alexis Por muy mal que esté Es difícil Yo creo que será Messi buscando ahora Otra vez llegó otra ayuda Esta vez de Arturo Vidal Le sacaron la pelota por detrás La puede perder Chile Sin embargo la aguanta Maravillosamente bien Alexis Qué balón acaba de entregar Para Vargas Que se la va a jugar En el mano a mano Ahí ha escorrado el disparo La mejor ocasión que ha quedado Chile En todo el partido Fuenzalida Fuenzalida Sí Por la posición de Pucha Habitualmente Era lo más lógico Cuando la tiene Messi Pasan cosas distintas Ahí va Vargas Vargas Que se va al pico del área Tira un tacón Es bueno Pero señor que gana Línea de fondo Peligro Bosellur Esto se acaba Estamos en el añadido Los jugadores están muertos La apertura No llega a ningún lado Pero Chile vuelve a la presión Y le vuelve a surtir efecto Pero Argentina también responde Punto Ha estado de llegar esa pelota Alguna buena enviada por Leo Messi Cae Alexis Dice Colegio El jugador del Atlético de Madrid Que ve la cartulina amarilla La verdad Arturo Vidal Toma la tú que eres mejor Le dice Jara a Vidal El cambio de Vidal Al pico del área Ventaja Para Funes Mori Que la regala Se la entregó Alexis Alexis está completamente cojo Entregó la pelota a la banda Ha doblado Isla Le va a volver Gato Silva Y como no puede ser de otra manera Se va Alexis Porque estaba jugando con nueve Si no No podía más De hecho yo creo que lleva toda la segunda parte Ya renqueante Y ya en la prórroga Se había perdido la final pasada Gonzalo Jara Pero tuvo su revancha Puedo jugar hoy día Y Alexis Sánchez Que terminaste muerto Que terminaste a duras penas Pero contento Vale la pena todo este esfuerzo Toda esta copa Alexis La verdad que Que no sé qué decir No tengo palabras La gente que lo oíme apoyar Mis compañeros La verdad que Es increíble No tengo palabras Para decirle a mis compañeros O para decirle a la gente Que disfrutó el partido Estoy muy Muy emocionado No No me doy cuenta todavía Lo que Lo que pasa Que somos campeones Y con un equipo que Es Argentina Y Son de los campeones del mundo Y te das cuenta De lo que decía recién Claudio Palma También al relato Que cambian la historia Del fútbol chileno Que tienen ustedes Y todo el mundo sabe Pero internalizar Que ustedes le cambiaron El rostro a la historia Completa del fútbol nacional Creo que sí Creo que tiene razón Cambiamos la historia Del fútbol chileno La selección Y creo que Espero que Que trabajen Las generaciones Que vienen atrás de nosotros Creo que Se tiene que hacer Un trabajo más fuerte Y Y poner un poco más de dinero Que también Gracias a esto También le sirve a los jóvenes Tiene mucho valor Ganarle otra vez a Argentina Está Messi en la cancha Es un equipo De categoría mundial De los mejores del mundo Y se le gana De manera consecutiva Dos finales La verdad que sí Que es lo más lindo Que ha pasado en la vida Ganarle a Argentina En dos finales Eso no se gana No se gana todos los días Y por eso la verdad que Como digo otra vez Contento a mis compañeros Y a la entrega Al equipo Al cuerpo técnico A toda la gente A los utileros A los cocineros Todo La verdad que Que la gente de Chile Lo disfrute mucho Y ustedes también Sí, están en la calle La gente en Chile Me están sacando aquí Me está cortando la organización Pero quiero mostrar Cómo terminó Alexis Sánchez Mira Mira cómo está el tobillo Alexis La verdad que No Primer tiempo Los primeros diez minutos Ya aguanté Me hicieron un vendaje Me tomé una pastilla Para el dolor Pero ya no Pero bueno Es lo que uno hace Por la selección Felicitaciones Gracias Alexis Están cortados Este team puesto Como las botas modernas Que ya venden Todas las marcas No me he fijado El marketing Que llega a instaurarse Hasta en los trofeos Para que Se imite Bueno pues Vamos con este reparto De premios individuales Pero enseguida Llegarán los de verdad Alexis Que ha terminado El partido lesionado Pero que Pueda disfrutar De un verano Feliz Sí Alexis nombrado Mejor jugador del torneo Me le ven como Ejea Bueno ese bocadillo Cuando se enfríe Con lo que va a saltar Además esta noche Pagando brindos Y a veras tú Para recuperarlo Va a tener la alegría De levantar la copa Pero Se le va a doler mañana Ahí está Alexis Sánchez Recibiendo El balón de oro Del torneo Ejeje